Corrado Malanga y Salvador Freicedo. Ambos son investigadores que han estudiado el fenómeno de las abducciones extraterrestres y han llegado a conclusiones similares sobre la manipulación que sufren los seres humanos por parte de entidades alienígenas. Algunas de las relaciones que se pueden establecer entre sus obras son, Malanga y Freicedo coinciden en que los extraterrestres se aprovechan de la fe humana para crear falsas religiones y cultos que les sirven para alimentarse de nuestra energía psíquica y emocional. Según ellos, los dioses, ángeles, demonios, santos y otros seres sobrenaturales no son más que proyecciones de los alienígenas que nos engañan con sus poderes tecnológicos y mentales. Malanga y Freicedo también coinciden en que los extraterrestres tienen un plan de hibridación con los humanos mediante el cual secuestran a personas y les extraen material genético, óvulos y esperma para crear seres híbridos que puedan infiltrarse en nuestra sociedad y controlarla desde adentro. Malanga y Freicedo proponen que los extraterrestres no son seres físicos como nosotros, sino que pertenecen a dimensiones superiores o paralelas donde pueden manipular el espacio-tiempo y la materia a su antojo. Por eso, pueden aparecer y desaparecer, cambiar de forma, atravesar paredes, comunicarse telepáticamente y realizar otras acciones que desafían las leyes de la física. Malanga y Freicedo sugieren que los extraterrestres no son todos iguales, sino que hay diferentes razas, grupos y facciones que tienen sus propios intereses, agendas y conflictos. Algunos pueden ser más benevolentes que otros, pero en general todos nos ven como objetos de estudio, experimentación o explotación. Malanga y Freicedo plantean que los extraterrestres no son invencibles ni omnipotentes, sino que tienen sus propias debilidades y limitaciones. Por ejemplo, dependen de la energía vital de los seres vivos para subsistir, tienen miedo a la muerte y al vacío existencial y pueden ser afectados por nuestras emociones positivas como el amor, la alegría o la compasión.